¿Y que se viera? ¿Nriesga, presidente o que el presidente? ¡Buenos días! ¡Vamos! Ya, buenos días! Trabajamos con las hemoculturas. ¿Dónde está? ¿Qué tal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Dónde está? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Mucho gusto, adelante. Presidente, ¿cómo están? Sí. Un anfiteatro para que hagan sus eventos. Eso. Está muy bonito esto, ¿eh? Está muy bonito esto acá. ¿Qué tal vean? Bien, bien. Un horita y cuarenta. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, sí. Borracha. Una borracha. ¡Gracias! Gracias.